tenemos un dinero ok que no tenemos ese tiempo ahí y lo que debemos invertir creo ponerse dinero a trabajar ahora en este nuevo año 2020 muchas veces tenemos ese plan de nosotros hacer un apartamento para rentar o un apartamento para vender porque tenemos un dinero lo que tenemos ese tiempo ahí y lo que debemos invertir que debemos ponerse dinero a trabajar ahora en este nuevo año 2020 y lo que debemos poner que ese dinero se multiplique queremos lograr que realmente puede comenzar con algo pequeño aquí en el sector inmobiliario hemos visto algunos dólares que están en venta algunos terrenos que están en venta pero todavía no sabemos cómo vamos a enfrentar el primer paso porque como no tenemos todo el dinero en una cuenta de banco pensamos que no se puede pensamos que esos apartamentos no se pueden comenzar a construir porque sólo cabe conversar no se pueden comenzar a construir porque no tenemos todo el dinero ok y este vídeo va dirigido especialmente a ese tipo de situaciones fíjense en la mayoría de los casos para comenzar un proyecto de construcción para vender apartamentos locales comerciales nosotros solamente literalmente necesitamos el 10% del costo del proyecto porque porque el dinero aquí viene de cuatro días y muchas veces entendemos que la vía más factible es usar nuestro capital para invertirlo en ese proyecto de construcción y realmente es la que menos no 30 muchos me dirán calderón pero lo que me sale más barato yo tener mi capital y yo invertir lo para multiplicar los billones de vídeo le voy a demostrar que no económicamente realmente el dinero va a venir de cuatro vías va a haber un primer camino que la preventa la preventa significa esos apartamentos no todo el mismo en plan y que realmente ese costo financiero es de cero no tuvimos que pagar un peso de interés por ese recurso económico el segundo recurso económico es el banco o la deuda cuando tomamos un préstamo en el banco para construir apartamentos ese recurso económico nos cuesta un 12 por ciento ok la cuarta vía que tenemos es la de un inversionista la tercera vida perdón es la de un inversionista ese inversionista que como mínimo nos va a pedir a nosotros un 20 por ciento para sacar su dinero del banco de una bolsa de un portafolio económico invertirlo en nosotros y la última vía en nuestro capital es lo que tenemos en la cuenta de banco entonces a través de esas cuatro vías se dan cuenta que la vía más barata la vía más barata en la preventa por eso al principio tenemos que tratar de vender el 30 por ciento del apartamento antes de comenzar a construir luego de ahí el banco nos va a prestar a nosotros el 60 por ciento del costo financiero del proyecto porque ya tenemos un 30 e invertido en preventa y ya la última que vamos a usar es el 10 por ciento de nuestro capital que nosotros como inversionistas le vamos a pautar un 20 por ciento de utilidad entonces de esa manera se dan cuenta que prácticamente hicimos el proyecto solamente utilizando el dinero del banco y de la preventa porque ese 10 por ciento lo único para poder arrancar el proyecto aquí el juego no está en qué tanto dinero tenemos para hacer el proyecto no no aunque luego está en qué tan barato yo puedo conseguir el terreno como primero que es tan barato puedo conseguir y número 2 que tanto yo puedo vender en preventa porque cuando nos presentamos al banco un terreno y presentamos una para venta de un 30 por ciento el proyecto ya el banco no afecta automáticamente el 60 por ciento del proyecto y de esa manera si lo querramos hacer esa construcción de su apartamento o locales comerciales teniendo nosotros solamente el 10 por ciento de capital esto es muy importante que lo vean ok y que lo estudien y que lo evalúen no es no es realmente importante gastar todo nuestro dinero en un proyecto porque nosotros el costo financiero de nuestro capital en un proyecto tiene que ser como mínimo un 20 por ciento sale más barato ok pedir el préstamo al banco solamente tenemos que pagar un dos tres que el juego está en qué tanto podemos vender los apartamentos en preventa y que tan barato y puedo conseguir aunque tengamos el dinero líquido aunque tengamos el capital en una cuenta de banco el proceso económico es mejor como lo estoy explicando así logramos dos cosas poner a producir el dinero de otro y nosotros mantener nuestro capital líquido en certificado de esa manera podemos duplicar la inversión en una siguiente etapa de construcción o sea podemos comenzar como apartamento de pequeños principios usando el apalancamiento del banco y de la para venta y luego juntar ese dinero esa utilidad con la que tenemos que hacer la operación otra vez y así usualmente la empresa va creciendo pero es importante que comencemos con un proyecto sencillo un proyecto pequeño un proyecto realmente que es económico para que lo puedan ir vendiendo y así pueden generar utilidades y el punto se autopague eso me doy a entender si ustedes creen que este vídeo le funcionó si ustedes creen que este vídeo realmente le le aportó le pido que se lo compartan a un amigo un compañero también puede escribir su comentario ahora aquí tanto canal de youtube y también puede vivir ando whatsapp no no